El de mano todavía da 15.8 Tu muchacho no se que anda haciendo, paseando con el carro en la plataforma Y ahora tengo para divertirme unas 20 hectáreas Pero cuando es el momento de cosecha y medio que rinde la cosa No hay camión que aguante ¿Y ayer? ¿Se apurrió? No, no apurrió se dijo Buenos días Hoy es otro día de cosecha, si Dios quiere Arrancamos rotos ¿Puede rotos? Sí, rotos Ayer anduvimos igual, ayer ya estaba roto Remediamos ahí como para terminar el día ayer O para trillar ayer Y hoy llevamos para arreglar Estos son los piezas que faltan Y ahora les muestro del otro lado Acá está el tema Acá, acá lleva un brazo Lleva dos tornillos como allá de aquel lado Ahí esa parte Lleva uno y otro Y... Acá le explico mejor del otro lado entonces Acá, acá y acá Y lleva... Acá dos torringtones y dos retenes Y... Eso estaba... El otro día se cortó este tornillo Entonces esto se... Se dobló Y... Los torringtones adentro estaban... Re pegados, re duro Así que ahora fue... Enzo habló de... La casa de su padre Ahora... Esto es de mañana, ¿no? Enzo fue a la casa de su padre Que tiene... Buenas herramientas ahí Torno y de todo un poco Para sacar esos torringtones re pegados Y yo mientras conseguí... Los torringtones nuevos Así que cuando él venga ahora Ponemos los nuevos Armamos y ya queda listo Eso... Armar eso son... 10 minutos 15 minutos Por suerte Cortito Y mientras tanto... Voy a engrasar La máquina... No sé si yo la expliqué alguna vez Tiene... Algunas baterías así de... Baterías se le dicen... Para engrasar Sería cada 50 horas Yo... Idealmente le doy... Algún bombazo 4 o 5 bombazos Todos los días Si el día fue... Completo digamos Y si el día fue incompleto No lo engraso Si fue un día completo O sea largo... Muchas horas... Entonces si lo engraso 5... Capaz... 5... 4 o 5 bombazos por día A estos... Que son todos los movimientos... De cilindro y pateador y... Etcétera... Y acá tiene otros dos... También de 50 horas... Esos son de los rotores... La punta de los rotores... Después... Ya te vas para el otro lado... Y... Tienes por ahí arriba... Por acá... A ver si se llega a ver... Acá... Acá hay otras dos... De 50 horas... Que las hago todos los días... Y acá hay otra batería... De 50 horas... Lo mismo que de aquel lado... Pero de este lado... Y ahí arriba... Hay uno más de 50 horas... Y eso es todo... Para todos los... Para... Yo qué sé... Para todos los días... O cada dos días... O cada tres días... Como haya sido el día... Y después tenés de 100 horas... Que las hago cada... 5 o 6 días... O algo así... Cada tanto... Les doy una engrasada... La grasa... No viene mal... Ahí adentro también hay... Hay 6 en toda la vuelta... Y ahí hay uno... Y así sucesivamente... Acá les recomiendan... Darle el lote de bombazos... Porque tiene... Porque nunca está... Además de la grasa... Como quien dice... Y... Y tiene... Vertedero de grasa... O sea... Le dicen como... Le dan 10 a 15 bombazos... Todos los días... Así que yo le doy... 15... Ahí va... Ahí acá también tenemos uno... Tenemos dos todavía... Ahí arriba... Como verán... Hemos estado embolsando... El... Tractor y la embolsadora... No son nuestros... Son del... Rafita... Que hace los viajes también... De... O sea... Tiene camiones... Y cuando no da abasto con los camiones... Embolsa... Y después... Al primer día lindo... Si se quiere... Saca todo... Saca todo... Y los lleva... Al primer día lindo no... Al primer día... Feo en realidad... El primer día que... No se puede cosechar... En vez de tener los camiones parados... Los camiones en zafra... Siempre son un problema... Deben ser en todos lados... O sea... Siempre hay camiones... Y hay camiones... Y hay camiones... Pero cuando... Es el momento de cosecha... Y medio que rinde la cosa... No hay camión que aguante... Y... Eso es normal... Entonces... Acá en vez de estar... Parado... Se embolsa... Y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mate. Así se apronta. Vamos a hacer un video extra, solamente de eso. No, una parte de eso. Una parte de video. No, porque después van a querer tomar mate conmigo. Todo está hinchando, ahora está pronto, casi pronto para encatarrar la bombilla. El desgraciado acá atrás, este tornillo. Acá atrás lleva una tuerca y no está soldada. Entonces, ¿qué hicimos? Le metimos una llave a esta, a ver si se ve acá, con una tuerca envuelta en cinta en la punta ahí. Y bueno, esa llave. Sí, es ingeniero acá. Después lo vamos a hacer acá, le vamos a hacer un cuadradito con una moladora. No, pero queda débil. Es que acá queda débil. Pero queda para no pasar trabajo. Lo debilita. Después perdemos una hora, ¿o no? No, no, si enroscó el toque acá. Ahora. ¿Y ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Te apurrió? No, no, apurrió se dice. No. Si yo fui el que me la metí así. Ah, pero vos sos maquianazo. No, maquianazo. Bueno, está pronto. Otro cliente satisfecho. Bueno, ahora sí vamos viajando al campo al que tenemos que llegar. Nuestro campamento está por allá lejos de arriba. No sé si se llega a ver. Y pasé por a la oficina y todo y ahora nos venimos para acá. El campo al que tenemos que ir está cuando termina este. Este lo hice anoche. Capaz que ven que no llega a desparramar bien. No llega a cubrir bien, pero... Lo que pasa es que bien al principio en la soja, cuando arrancás la zafra de soja, que los tallos están medio verdes y eso todavía, los tallos vuelan como loco. Vuelan muy bien. Y hay que bajarle las vueltas, porque si no, desparrama demasiado. Después, a medida que avanzás en la zafra, los tallos se van haciendo más secos y vuelan menos. O sea, con la misma cantidad de vueltas de desparramadores, con la misma configuración, digamos, vuela menos. Porque está más seco, entonces vuela y hace... Y no más cae, y no más. Entonces, a medida que avanzan las zafras, cada vez más difícil llegar a cubrir bien, por lo menos. Es el caso de esta máquina, que solo tiene desparramadores. No tiene, no sé, picador con turbina atrás o algo de eso. Solo tiene dos desparramadores. Empecé a mover un poquito más temprano ahí, porque el lote está lejos. Tengo que viajar en total, como, no sé, 15 minutos capaz, que me llevo a llegar hasta ahí. Entonces, voy a ir moviendo un rato antes, como para llegar a la hora de trilla, al lote. Ahí se empieza a ver. Y es un triángulo, creo que son dos triángulos. Es un triángulo y después, atrás del primer triángulo hay otro triángulo más. Veinti y algo de tal. Acá se ve que somos el centro de un lote de triángulos. Ahí hay uno, ahí está el siguiente, ahí está el siguiente, ahí está el siguiente, ahí, 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 y este en el que estoy parado. Bueno, antes, esto era un tambo antes, entonces sospecho que venía un camino hasta acá y era, no alcanzaba con abrir una, una portera y ya embocaban el lote donde tenían que ir a pastorear. Las vacas, supongo que habrá sido algo así. Y miren acá, todo triángulo. Interesante. Igual el pastoreo de las vacas es como que es mucho un triángulo por día, es un disparate. No sé cuántas vacas tenían, pero veinte tareas por día, pastoreo. Hay que tener un lote de vacas, me parece. Estamos marchando, pero calculo que nos van a parar ahora. Voy a hacer una humedad ahí arriba, pero está medio húmedo todavía, me parece. La máquina da 16, 17. A veces de mañana ella como que miente un poquito, no sé por qué. O por lo menos si comparás con el de mano, el de mano siempre va a dar más seco. De mañana, y a media tarde dan iguales, así que no sé cuál es el drama. Pero en definitiva la máquina da 16, debe estar con 14 y pico capaz. Y como va para la bolsa, calculo que no van a querer trillar con más de 14. Así que voy a parar ahora ahí arriba y hacer una humedad. Voy medio suavetón, porque las cabeceras de los campos que hasta ahora eran ganaderos y ahora son agrícolas, la cabecera esa, y en el campo en general, pero sobre todo en la cabecera podés encontrar de todo un poco, ¿no? Algún poste, alguna cosa de esas, algún alambre, es muy común. O sea, es común en la ganadería, digamos. En la ganadería, a nadie le molesta. Entonces es bastante común, pero en la agricultura, sobre todo en soja, ahí sí molesta. ¡Gracias! 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 Ahí probé recién, humedad, el demás no todavía da 15.8, así que estamos lejos todavía de la humedad que queremos, me parece, ¿no? ¿Aguanto un rato? Sí, va a haber que aguantar un ratito. Me da a pesar que estaba más seco, vamos a tener que aguantar entonces nomás, un ratito, media hora, una horita y está. ¡Gracias! 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 Ya desarmaste, rompiste todo y no podés volver a armar porque no llegaron los Torrington, así que... ¡Gracias! 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 Está linda esta sojita. 4.300 está dando acá, 3.500 promedio por ahora. ¡Un éxito! Y en un rato me tengo que pasar a otras hojas que están bastante más verdes me parece, no está tan seca, de plantas sobre todo. Y un viaje va para camión, o uno o dos viajes, van para camión y después el resto, si da, va para bolsa. Pero no va a estar tan lindo de trillar como esto. Esto está... está lindo. Está bastante bajo, pero rendidor. Y es lo mejor. Y el arte encontró un hueso ahí, en la comida. Bueno, acá entramos, en la más complicada. Y está asquerosa desde ya. Está yo verde, parte con hoja. Asquerosa está de trillar. Menos mal que son las 4 de la tarde, es una hora linda de trillar relativamente. Una vez que venimos ahora y no de noche, porque esa era la otra. Terminar primero el lote aquel de fondo, que era chico, 20 y algo talia, y después venir para acá de noche, ¡pum! Qué clavo hubiera sido eso. Sigue siendo un clavo, tallar estas hojas así, pero bueno, mejor tallarla de día que de noche. Y acá ven lo que les decía también, hoy, justo hoy, hace un ratito, que acá desparrama un lujo. Llega hasta acá. ¿Por qué? Porque hay tallos verdes, hojas verdes, hojas verdes no, tallos verdes que pesan. Acá, todos los tallos ahí que hay ahí. Esos son los que desparramó la máquina. Llegaron hasta ahí, y llegaron hasta ahí porque son verdes. Porque pesan. Y vuelan. Y ahora tengo para divertirme unas 20 hectáreas así, 22 hectáreas creo, y voy 3 ahora. Algo así, así que me quedan tipo 19 para allá. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a ver cómo está esto. Bueno, entre tanto pasó bastante tiempo, un lote de horas, y estamos ya, son las 10 de la noche, me está quedando esto, Que son 6 hectáreas en total Y ya le hice una capaz Así que me quedan 5 hectáreas Estoy lleno esperando a Enzo Que está re lejos Para descargar la bolsa Está re lejos Y está Quiero terminar esto hoy porque mañana Nos mudamos a otro campo Y quiero viajar de mañana En hora de... cuando todavía no es hora de trilla Así aprovecho bien Todo el horario de trilla Si no me quedarían estas 5 hectáreas Para empezar mañana a las 12 Y hacer el traslado En horas de trilla Entonces prefiero hacer ahora Liquidar y viajar mañana a mañana Ya hay un bruto rocío No sé si logran ver El molinete ahí, esa parte Toda mojada Está todo mojado ya Pero bueno Por allá, aquella lucecita que ven ahí Ahí se ve que hay algún colega Cosechando ahí también del otro lado todavía Y que no soy el único Muy bien, dejo este video por acá Muchas gracias por seguirme Y por la buena onda Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!